Estamos en vivo para el Universal, ¿nos puede repetir esto que acaba de decir de cómo boicotearon? Ahora sí de mi chance de hablar porque la señorita está en vivo para el Universal. Mire, desde la mañana, habíamos avisado de la celebración de nuestra asamblea del Distrito 22 de Naucalpa. Y le recuerdo que si hay algo en el mundo que me llena de rabia es que me arrugo en la ropa. Estoy bien, señorita. Estamos. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping, left its seeds while I was sleeping. Anunciamos desde hace rato la asamblea del Distrito 22, la autoridad lo sabía. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé, soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien, y soy muy fino, soy gordolfo gelatino.